Hola mis amigos, estamos aquí de vuelta. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a guiar a cada uno de nosotros para que sepamos cuál sea su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. A mí me gustaría que compartirle a ustedes una experiencia que un pastor, un obispo, tuvo esta semana con una judía. La judía llegó a la iglesia, participó en parte de la reunión y después recibió la oración del obispo. Pero ella dijo, yo no voy a decir amén porque yo no soy cristiana, soy judía. Mira, el judío tiene a Abraham como padre, a Moisés, el profeta Elías y yo sé que los cristianos tienen a Jesús, los musulmanos tienen a Mahoma y etc. Entonces el pastor, el obispo, al ver que ella estaba entrando con un argumento religioso, inmediatamente él le apuntó para el logo de la iglesia que es un corazón con una paloma y le dijo a ella, hija, nosotros no tratamos de religión. Aquí no tratamos de religión. Ella quedó asustada y él le concluyó diciendo, nosotros tratamos del corazón. Nosotros tratamos del corazón. Y cuando tratamos aquí en la prédica, en las enseñanzas, en todo, nos enfocamos en su corazón, amiga y mi querido amigo. Porque Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Y mucho menos creó la religión. El mundo le dijo él para ella. El mundo y todo vive en función de aquello que ve. Trabajo, cuentas a pagar, relaciones, bellezas, viajes, etc. Pero todos los problemas que envuelven el mundo están del lado de afuera. Todas las experiencias malas o buenas que las personas tienen en la vida están relacionadas con el lado de afuera, el cuerpo. Pero los problemas, los dolores de cabeza, los problemas que las personas tienen, exactamente eso es lo que nadie ve que está en el corazón. El problema es en el corazón. O sea, la persona del lado de afuera, ella ve, siente y vive sus dramas, sus alegrías y tristezas, etc. Porque ella ve. Pero quien siente es su corazón. Es el corazón que está para sentir. Ella no ve el corazón. Porque el corazón es el alma. Ella no ve el alma. Ella quiere resolver el problema exterior. Y no piensa en resolver el problema de su alma, que es el mayor error de las personas, del ser humano. Porque si las personas atendiesen para las palabras de Dios, para las sagradas escrituras, ellas irían a entender, a aprender, que el corazón, el corazón que es alma, es el que sufre, hace que el ser humano sufra. Por causa del alma, Jesús vino al mundo. Él vino al mundo para dar su alma. Por nuestra, por la suya. Jesús vino al mundo para salvar su alma, mi alma, nuestra alma. Salvar el centro de los problemas humanos. Porque es de hecho, de hecho, que cuando usted está alegre, usted siente alegría en el corazón. Cuando usted está triste, usted siente tristeza en el corazón, que es el alma. Entonces, el alma siente los dolores, el alma siente las tristezas, el alma siente las alegrías, los placeres, satisfacciones. El alma es que siente. Y Jesús vino para salvar esta alma. Él lo vino a traer religión. El diablo inventó una cosa llamada religión. Y las personas se quedan enfocadas en la religión y se olvidan del alma. Ese es el problema. El problema de las personas no es la religión, es el corazón. La religión no atiende a los anhelos del corazón o del alma. Piense bien. Usted, que me ve en este momento que ya fue en tantas religiones, ya estuvo en tantas religiones, golpeó aquí, allá, por allá, ¿resolvió el problema? No. No resolvió. Porque la religión no resuelve el problema del corazón. Solo Jesús resuelve el problema del corazón. Solo el Señor Jesús resuelve el problema del corazón. Usted puede, hasta incluso, puede arreglarse del lado de afuera, pero es el corazón que sufre. Es el corazón que siente. ¿Qué quiere decir? Es el alma que siente, que sufre, que se entristece, que tiene sabor, que prueba las comidas, que le gusta. Es el alma que siente todas las sensaciones de este mundo. Entonces, amiga y amigo, para resolver el problema del alma, no hay solución. No hay cura. No hay cura física para el alma. Entonces, Dios promete dar un nuevo corazón, una nueva alma. Una alma que atienda a las necesidades del cuerpo y del espíritu humano. Ese es el gran secreto de la felicidad. Cuando usted recibe un nuevo corazón, o sea, una nueva alma, un nuevo espíritu, que Dios promete en su palabra, listo, usted se vuelve feliz. Usted se vuelve feliz. ¿Y de qué es capaz de hacer para ser feliz? Yo estoy capaz para hacer cualquier cosa para ser feliz. Ok. Entonces, yo le voy a decir, le voy a dar un consejo para usted ser feliz y recibir un nuevo corazón, una nueva alma. Usted tiene que entregar su viejo corazón, ese corazón engañador, corrupto, ese corazón que le ha hecho a usted sufrir. Entregue ese corazón en el altar y del altar de Dios vendrá un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y es hoy, hoy cuando fuese a la iglesia, vaya con este propósito. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la complementación, es la vida completa, porque es Dios dentro de nosotros. Pero Él solo viene cuando la persona entrega el corazón 100%. En cuanto ella no entrega el corazón, ella va a quedar presa como aquella judía a sus tradiciones. Ella ya no practicaba, pero aún, dígase así, ella estaba atada. El alma de ella estaba presa, atada, enterrada en su religión. Cuando el pastor le habló a ella que el problema era en el alma, que el alma no tiene nada que ver con la religión, nada. La religión tiene que ver con organizaciones humanas. Pero el alma no es algo, no es una organización humana. El alma es la vida eterna, o la muerte eterna del alma, que vive, que está en cada uno de nosotros. Jesús vino para traer vida eterna, una nueva alma. No hay cómo arreglar el alma. No hay cómo, digamos, curar, curar el alma, hacerla, hacerla, restablecer. No. A no ser que la persona dé su alma. Y ahí Dios le devuelve una nueva alma, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Ahí está el secreto de la felicidad. Hoy, cuando usted fuese a la iglesia, no vaya pensando en obligaciones, no vaya pensando en atender obligaciones. Vaya pensando, oh, mi Dios, yo quiero un nuevo corazón. Vaya con esta oración simple. Dios, deme un nuevo corazón. Pídale a Él un nuevo corazón. Pídale. Él le va a atender. Él le va a atender. Ahora es claro, va a llegar un momento en el cual usted va a tener que entregarle su viejo corazón, porque usted no puede tener dos corazones. O es uno o es el otro. O usted continúa con ese que le ha hecho sufrir, o usted entrega ese viejo corazón, esa vieja alma, coloca en el altar, y usted va a recibir del altar un nuevo corazón, una nueva alma, un nuevo espíritu, una nueva visión, una nueva vida. ¿Es eso lo que significa recibir el Espíritu Santo? Cuando la persona quiere recibir el Espíritu Santo, tiene todo esto dentro de ella. Sucede que un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Y con este propósito, es con el cual usted tiene que venir a la iglesia. Por ejemplo, usted que tiene problemas de depresión, usted que sufre con depresión, de repente usted es evangélica, pero sufre con depresión. O sea, tiene una religión buena, pero su alma está sufriendo. Quiere decir, su corazón no fue curado, no fue cambiado. Usted tiene un viejo corazón con una nueva religión, o con una religión evangélica. ¿Resolvió? No. Lo mismo, lo mismo con el católico, espiritista, musulmán, el judío, en fin. Todas las personas, sin excepción. ¿Usted quiere un nuevo corazón? ¿Una nueva vida? Entonces, tiene que entregar este viejo corazón y colocarlo en el altar. Vaya con este propósito hoy. Por ejemplo, hoy tendremos la gran campaña de la vida a colores, que es un trabajo intensivo el día entero en favor a las personas que tienen problemas con depresión, insomnio, nerviosismo, dolores constantes de cabeza. El médico no descubre la causa, la persona escucha voces, la persona ve cosas, la persona es ansiosa, insegura, la persona vive en aquella preocupación constante, cualquiera cual sea su problema, que esté ahí atendiendo el centro de su vida, que su corazón, su alma, vaya hoy a la Iglesia Universal del Reino de Dios y un pastor o un obrero, todos los obispos, todos los pastores estaremos enfocados en ayudarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.